No, 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 mentira, es un chiste. Es así. ¿Quién le armó todo el local a la bomba tucumana? ¿Quién lo diseñó? Le cuento a la gente que no sabe, se puso un local de empanadas acá en Palermo con un socio. Todo amarillo. Amarillo. Ah, claro, como la pollera. Tenemos las fotos, pongan las fotos porque es todo amarillo. Mira, pero ahí está Gaby haciendo las empanadas. Y labura ella, ahí está, mirá. Qué lindo, qué lindo, bonito. Es muy lindo. Y la bomba, ¿qué se llama? ¿Se llama la bomba? Qué lindo, hermoso. ¿Dónde queda? Me encanta el layout del local. Una persona conocida le hizo todo esto, toda esta decoración. Mira, pero ella eligió el amarillo, me imagino. Es conocida por la pollera amarilla. Y cuando entras a comprar, suena la pollera amarilla. Es conocida tipo Aníbal Pachano que es arquitecto. Tiene que salir rápido, claro. No, es conocida por ser arquitecta. No, no, no es otra cosa, sí. Es mujer. Es mujer. Está divino el local. Pero quedó todo lindo, ¿cuál es el problema? No, igual que la bomba no pagó, solo pagó el 30%. ¿Y hubo qué dice? Y hubo que mandar. ¿Y el otro 70%? Este telegrama. Este telegrama. Este telegrama. Este telegrama. Esto es peor que lo hagan. Para que pague. ¿Eh? O sea, la bomba morosa. O sea, morosa. ¿Pero por qué no pagaría? ¿Tenemos la nota con la bomba? Ah, morosa, morosa. ¿Está vendiendo bien? Vamos a escuchar a la bomba tucumana que contesta a esta deuda. Porque ¿quién hizo el local? La arquitecta es Daniela Vera, la ex mujer de Castillo. El novio de Cintia. Ah, mirá. Y Castillo es socio. ¿Castillo es socio? Con las empanadas. Y primero que no pagará el 10. No dan para disgust a esa gente. A ver qué dice la bomba tucumana. Mirá. Concedió Daniela. Sí. Reclamando. Hiciste este local de Embanadas que está espectacular. ¿Canté alguna canción de ella? No, yo estoy hablando de Daniela. No, no, no. Daniela, Daniela. Daniela, me llame que soy café, que es mi amiga. Ella está reclamando que canté algo de ella. No, no, no. Dani, no me podés hacer esto a mí. No, es Daniela. Sí. Ex pareja de Roberto Castillo. Tu abogado. Ah, no, es del ambiente artístico. Por eso es que no sabía quién era. Daniela, la ex pareja. Fontana, ¿no? Sí, sí, sí. Daniela Fontana. Ya está, saco Castillo. Daniela Fontana. Tiene identidad propia. Sí, la ex pareja de mi abogado, de Roberto. ¿Qué pasó con ella? Te decoró el local de Empanadas. No. ¿Qué es decoradora? No, bueno, te armó como la fachada. No, no, nada. Gracias a Dios, no, no, no. Pero si dice que le debes plata. No, pero para, en serio me estás hablando de Dani, de... Daniela, yo te vi fotos con ella, todo. Claro, por eso, pero me resulta como, me pones como en shock porque, digamos, no, que... ¿Te mandó una carta de documento? ¿Puede ser algo que te llevó? Me mandó una carta de documento que, no sé, ya la verá mi abogado que es Roberto Castillo y todo su staff y todo su staff y Pablo Castillo y Pablo PDR y todos los abogados del staff de Castillo. La verdad que me sorprendí, no gratamente, ingratamente, me sorprendí porque... Bueno, ¿no eran amigas ustedes o algo por decir? Mira, había una relación por Roberto y todo, una relación de buena onda porque yo tengo buena onda con todas las personas y con ella me caía muy bien. Pero ahora estoy sorprendida, ingratamente, porque realmente siento que es un... No, no entiendo, no entiendo cuál es el fin de esto, no lo comprendo, yo no le debo nada. Dicho por ella, estuve en la tele y le dijo que pagó la cuota del colegio, que también no creo que la pague ella, pienso que la debe pagar Roberto porque es un caballero y es un papá divino, excelente. Así que... Pero lo dijo ella, pagué con lo que me pagó Gladys por un trabajo que me hizo un render. ¿Qué trabajó, un render? Un render y punto, y nada más, un render que yo necesitaba para mi negocio que iba a abrir. Y es lo único que hizo, ninguna decoración de nada porque... ¿Eso ya como arquitecta no te...? Ningún diseño de nada porque todo el diseño estaba en mi cabeza, que es muy creativa, gracias a Dios. Eso llegamos a un acuerdo de un dinero para que me haga ese render que dura apenas segundos de mi local y nada, nada más. Y eso se lo pagué, lo que arreglamos y punto, y ahí se terminó todo. Y siempre hemos tenido un trato más o menos bien cordial. De hecho, he cantado gratis para cumpleaños de ella. Ah, vos cantaste bien. O sea, buena onda, gratis. Mi show vale plata porque yo soy una artista y vivo de cantar. Como ella vive de lo que yo sí le pagué para que ella me haga, yo vivo de trabajar. Así que que a mí no pretenda estafarme, nada, porque yo también tengo abogados y voy a recurrir a la justicia por estafa, por evasión impositiva, por un montón de cosas que sé de ella. Y que la verdad que no soy yo la persona indicada, Dani, para que hagas esto. De ninguna forma, porque yo soy una persona, vos sabés, de una manera que labura, que no vive de nadie, de ningún hombre, de ningún nada. Que yo voy a trabajar, pongo mi cuerpo para ir cada día donde tenga que ir a laburar, voy y gano mi dinero. Y no voy a permitir que nadie quiera hacer un sufruito de algo que es mío, muy mío, bien ganado, como corresponde con laburo. Así que me sorprende ingratamente esto que vos me contás, más lo que me llegó a mi local. Yo no le debo nada y tengo todas las pruebas para cuando sean necesarias. ¿500 lucas, nada? No, encima, gracias a Dios, gracias a Dios y a la Virgen Santísima que yo pueda decir 500 mil. Yo no le debo, miren, averigüen ustedes que son lo más realmente, o saben cuánto los quiero y a vos también. Y a Ángel y a todas las chicas en el piso con todas, tengo una relación hermosa. Y te quiero decir que averigüen donde quieran si yo, en esta vida, le debo una moneda de un centavo a alguien. Pero yo... Bueno, sete... ¿Tengo abierto? Ah, porque no me escucho bien por la bucarecha. ¿700 lucas? Sí, porque el presupuesto es casi un millón de pesos. Ay, nada. ¿Pero el render? No es mucho. ¿El render? Claro, exacto. Pero un render vale, ¿eh? Lo tengo acá, él. No, se paga, claro, él se paga. No, no es una venta, es porque le hacen relevamiento urbano, si hay un arbolito, si hay no sé qué. Acá está la carta de documento. Yo también te quiero bomba, pero esta mujer te está denunciando. Y además, Blas de Castillo quería ir al cantando, además. Ay, para escuchar. ¿Sabés qué canta? ¿Canta? Ah, no te puedo creer. Ambo, la odiás tanto a Cintia que sos íntima de la mujer de Castillo. No, bueno, esto no tiene nada que ver con Cintia, lo dije de chiste. Es información, Janina. Pará, pará, que me dice de Daniela. Ya les paso las barbaridades que me ha dicho de la... ... ... ...